¿Sí? El informe que me han dado los compañeros operadores le han llamado en diferentes horarios del día, no ha cogido usted el teléfono le han dejado mensajes en el contestador tampoco lo sé. No tengo contestador activo. Vale, más luego se le han mandado... No hay ningún problema, yo devuelvo los aparatos cuando ustedes... No, pero si es que lo tenía que haber devuelto usted, cuando el contrato, digamos, si lo ve usted el contrato que tiene en casa, verá usted que si en 15 días no ha devuelto usted el aparato tiene usted un cobro del aparato eso es lo que tienen ustedes que mirar Yo lo lamento mucho, pero ustedes no han dado señales de vida, no han mandado el sobre, no han mandado nada. Ustedes no han mandado nada, me parece a mí que ustedes van muy errados, ¿eh? ¿Perdón? Eso, que ustedes van muy errados Ustedes no me han mandado a mí ningún sobre para hacer la revolución del aparato. No, no, que no tenemos que mandar sobre, usted tiene que entregar los puntos de nuestras tiendas o mandaremos un mensajero a recogerlo, pero cuando usted reciba la notificación... No, perdón, es que yo he trabajado con ustedes y me mandan a casa un sobre y yo mando el aparato dentro de de este sobre, lo mando a a correos y ustedes reciben el aparato a ustedes. Esa es una manera que tenemos esa es una de las maneras que tenemos que lo puede usted mandar por el sobre y usted lo manda. Y tenemos otra que es mandar un operativo de nuestra empresa que lo recoge en mano. Pues tampoco... Bueno, pues se lo digo para que usted... Bueno, me dice su nombre y lo entregaré. No, no, bueno, yo se lo digo porque ya aunque lo entregue está cobrado. Se lo digo porque vamos a pasarlo con la... Bueno, pues cuando llegue la factura, yo pongo la factura al banco y luego ya mis abogados ya se pongan en contacto... Bueno, pues oiga, pues vaya usted un abogado y vaya usted donde quiera. Así es que... No, es que me hace mucha gracia que esté usted ya amenazando. No, no, yo no amenazo. Sí está amenazando, sí, sí está amenazando. Ningún problema, caballero, ningún problema, caballero. No, es que me hace mucha gracia que ustedes... No, 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 no. Ningún problema, usted tiene la atención a la gente y yo soy el cliente. No hay ningún problema, caballero. Coja este número de referencia y le voy a decir el cobro que es. Ahora, bueno, me pilla conduciendo. Ya que usted tiene mi teléfono, mándeme el EMS. No, no, tiene usted que cogerlo porque vuelve... Pues yo no puedo porque estoy conduciendo. Bueno, pues vuelvo a... Le digo el expediente. El 6432, ¿se lo mandaré por mensaje de texto? El 6432, perfecto. Muy bien. Y el cobro son 185,49. Muy bien. Cuando venga el cobro se devolverá. De acuerdo. No, perdóneme, no lo deba devolver porque se le va a cobrar. Es que lo que pasa es que en este país estamos hartos de tanto chulo como usted. Muy bien. No, muy bien, no. Muy bien, no. Es el problema de ustedes, que no cumplen ustedes con sus obligaciones. Es lo que tienen que hacer, cumplir con sus obligaciones. Que estamos hartos de llamarles, de decirles que devuelvan ustedes el aparato. Y no hacen ustedes caso. Y luego les llamamos para reclamar y se ponen ustedes como se ponen. Es usted un calamar y un pandereta. Sí, calamar y pandereta. La radio la escucho cada día. Espera que te la voy a pasar un momentito. Cariño. Colia, que te enfadaras un poco y no te has enfadado. María, cariño, pero si eso... ¿Cómo estás? Sí, pero yo le digo que es un perro callejero. No vale, no vale. Oye, escucha, Lorenzo, que me ha dicho tu mujer que te pones desnudo cada dos por tres allí en Paloma de Mallorca. Tienes que tener cuidado, ¿eh? Muy con cuidadito. Bueno, Lorenzo, un abrazo muy grande. Venga, un abrazo. Venga, feliz día. Venga, chao. Hasta luego. Vamos a ver con los aparatos que nos devolvemos. Así nos pasa que nos llaman.